¡Uepa! ¿Qué es la que hay con ellos? Estoy bien nerviosa para compartir este update de restaurante vamos a abrir las puertas de Sencha, oficialmente el sábado, junio 8 uff, no se siente real vamos a tener DJ todos están invitados, para los que no saben Sencha es un duo concepto creo que el primero aquí en Puerto Rico duo concepto asiático donde tenemos un boba café y un asian gastro bar, la parte de al frente es un boba café y la parte de atrás se convierte en lo que es un restaurante asiático enfocado en comida cantonesa y servimos crafted cocktails inspired by Asian culture en un ambiente elevado, con un servicio de calidad, quiero tenerlos aquí quiero compartir este espacio con ustedes ustedes han estado conmigo el último año y más en esta trayectoria de lo que ha sido abrir este restaurante al fin estamos al otro lado voy a poner todo el menú en el website de sencha.co ya nos puedes conseguir en google maps o sea que te voy a dejar la dirección de donde quedamos quedamos en la 960 avenida Ponce de Ló al frente del conservatorio de música es un menú pequeño quería enfocarme más en tener un menú más curated pero hay opciones y hay variedad vamos a seguir implementando nuevas cositas poco a poco pero para empezar quería empezar con un menú enfocado con variedad de sabores algo que ustedes puedan tener un tecito de lo que puede venir de aquí en 6 meses en lo que seguimos expandiendo y creciendo no sé ni qué decir esto se siente tan como que no real una de las preguntas que todo el mundo tiene es el parking si va el parking les voy a dejar también el pin de donde se pueden estacionar los sábados dos horas gratis para todos los clientes de sencha si quieres saber dónde está el parking te voy a dejar toda la información también en el description box va a estar también en el website voy a dejar toda la información bien transparentemente ahí y al fin estamos al otro lado y estoy tan y tan agradecida por todos ustedes que me han apoyado en este camino completo lo que se montaron después lo que se están montando ahora lo que se montaría en el futuro en esta misma trayectoria de este restaurante estoy súper emocionada para compartir contigo lo que es Sencha algo que he dedicado tanto corazón y tanta pasión y tantos sacrificios para verlo en real life right now it just doesn't feel real y estoy nerviosa oh my god why am I getting teary creo que me emociono porque esto es algo que verdad it's very scary and it's very scary for me algo completamente nuevo que no sé cómo la gente lo va a recibir quiero hacer cositas nuevas crear un menú auténtico pero creativo y quiero que ustedes vengan a disfrutar conmigo para celebrar en junio 8 lo que ha sido el último año de este proyecto que I am so proud of and it's like the biggest thing that I've ever done and I'm so proud of it y I'm so proud que lo estoy haciendo y realizando despite todas las cosas y todos los tropiezos estoy aquí para compartir con ustedes este concepto que I just believe in it's so hard solo pido que vengan con la mente abierta con el corazón abierto y con un paladar abierto para probar cosas nuevas quiero saber tu opinión quiero quiero saber right like what do you think like about everything verdad este espacio lo creé con una visión mía pero quiero compartirlo con ustedes y al final del día quiero crear algo para ustedes las horas que he dedicado los días las noches las madrugadas esto es todo porque porque I believe en mi Puerto Rico y I believe aunque no va a ser fácil no ha sido fácil y ustedes lo han visto todo se puede con positividad con ánimo y con determinación todo se puede pero anyways no te voy a enseñar todo aquí todavía porque los que puedan llegar el sábado 21 y 8 quiero compartirlo quiero que ustedes lo vean primero en persona y luego les subo lo que sería un tour de restaurante oficial los que no puedan llegar puedan ver como el espacio terminó quedando tengo muchos vlogs que voy a subir después de lo que va a ser el soft opening party yo espero poder verlo a ustedes ahí estamos empezando en esta etapa y quiero que ustedes estén aquí conmigo estoy nerviosa pero tengo fe y sé que Dios no me dio esta visión para nada hay concepto algo que creo en y espero que lo crees también y que te guste y que te encante que vengas a gozar aquí todos los días los fines de semana con tu florillo con tu pareja con tu familia con lo que sea espero verte ahí si no te olvides que te quiero con cojones y te veo junio 8 si chequeamos janjen edición aquí se me ocurrió una crazy idea que no sé i don't know el restaurante tiene un patio interior y quería como que de una manera u otra tener unos cantitos de los youngsters ahí una ovellita de los clientes el día del opening so maybe i'm crazy pero para el que quisiera no es obligado tenemos mesas y sillas en el indoor patio pero me encantaría hacer como que un little community plant garden con plantitas de los youngsters de nuestros clientes que les gustaría traerlo en el día del opening o lo que sea pero como que una plantita like your favorite plant obviamente que sobreviva en condiciones bajo techo una plantita de tu jardín que tú tienes extra o like you don't have to go buy anything y como que poner un little tag con tu nombre de donde eres y un mensajito para el restaurante o para como que whoever is looking at the plant puede ser una un little quote de inspiración i don't know is this crazy i think it's crazy maybe i should scrap it anyways lo voy a poner aquí el que quisiera traer una plantita con un mensajito estaría super super nice of you and i would really appreciate it porque entonces no sé como casi tengo una abuelita de todo el mundo que venga para el opening no sé me encantaría como que entrar todos los días al restaurante y ver eso y como recordarme como que de la comunidad que tenemos aquí del Corillo Dancer y la familia Sencha que ya somos dos en uno y no sé it's just a crazy idea no lo tienes que hacer no tienes you're not obligated poder venir al opening just as you are just you y voy a estar más que agradecida so ven a disfrutarlo regardless lo que más que me importa es verte ahí darte un abrazote y compartir para eso Sencha fue creado so ok that's it ah me enoja cada ruido del vecino en piso tres